Este es un informe especial. 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 El problema son los que están adentro de Nicaragua, al fondo, que no vienen ni sabemos los lugares a veces de dónde vienen. El candidato alcalde por la alianza entre el Partido Liberal y Libre, ¿verdad? Y ustedes son los que están exigiendo que se respetan estas elecciones. Es correcto. Estamos pidiendo aquí ante la Corte, pues, que respeten la resolución emitida del CNE y ratificada por el Tribunal de Justicia Electoral. Ellos son los entes en controlar estos problemas. Ellos son los... Eso es lo que estamos pidiendo aquí hoy. Gracias, Pastrana. Aquí están los representantes de Guacuilpe. ¿Cuál es su nombre? Nelson Rolando Cruz. Ahora, el problema de ustedes allá es lo mismo también, que quieren repetición de elecciones. Exactamente. Nosotros estamos pidiéndole a la Corte Suprema de Justicia que respete la resolución emitida por el CNE, en donde nos mandaban a elecciones el 9 de enero. ¿Verdad? Y somos un pueblo que ha estado pidiendo y reclamando este derecho debido a que Olanchano fueron a decidir por nosotros. En las mesas no usaron el cuadernillo de votación como la ley lo manda. También que se encontraron inconsistencias grandes en los resultados electorales en la mesa 12.218. ¿Ya se pronunció el Tribunal de Justicia Electoral en el caso de ustedes? En el caso de nosotros todavía el Tribunal de Justicia Electoral no se ha pronunciado, porque el compañero que está contendiendo por parte del Partido Nacional se saltó las trancas y se vino directamente a la Corte Suprema de Justicia. De lo que se está esperando es que primeramente la Corte se pronuncie. ¿Ustedes quieren repetición de todas las elecciones o solo de una mesa? De las urnas de Krausirpi, de las cuatro urnas de Krausirpi. Sí, estamos hablando de Guampusirpi. Sí, de Guampusirpi. Así es. Ahora, ¿en cuánto tiempo esperan esta resolución ustedes? Bueno, quisiéramos que cede antes del 25 porque no podemos estar en esta zozobra, estamos en incertidumbre. El pueblo de Guampusirpi, como nosotros, estamos deseando saber quién es el que va a quedar como el nuevo alcalde. Que hasta ahorita sabemos que hay un ganador, que es Marcelo Herrera, pero lo estamos nosotros denunciando porque ha sido de manera muy fraudulenta el hecho de que él haya salido como ganador. Bien, muchas gracias. Estos son los pobladores de Guampusirpi y también de Duyure, Choluteca, que están exigiendo que se repitan las elecciones en los dos municipios para que haya tranquilidad, para que haya paz. Ya se pronunció el Tribunal de Justicia Electoral. Ahora piden que la Corte Suprema de Justicia también emita su resolución y que se acabe de una vez por todas esta problemática de estos dos municipios de nuestro país. Nuestro contacto junto a José González, le retorren con ustedes. Gracias Nelson Sorto.